Tendríamos que ubicar sobre la noche del lunes o la madrugada del martes en el momento en que la niña había sido expuesta a la sustancia razón por la cual se debilita la situación respecto del padre o se mejora la situación procesal del padre y se complica la situación de la madre y del entorno en donde vive la madre. Podemos recordar que los padres están separados y los niños habían estado por el régimen de comunicación el día domingo con el papá. Y esto ocurrió cuando ya los niños estaban en la casa donde pernocta la madre. Entonces vamos a decir que la madre ahora ha quedado involucrada, fue imputada por el delito de lesiones, pero la investigación ha virado hacia ese entorno. Debemos recordar que el artículo 89 y después bueno están las figuras grabadas en el 90 y en el 91 abran de daño en el cuerpo o en la salud. Y acá lo que tenemos que visiblemente los chicos en el cuerpo no tienen nada, pero internamente ha subido un quebranto. O sea, el consumo de estupefacientes generó un daño que puede ser prolongado. Gracias. Gracias.